Vamos a ver Vamos a leer el libro de Éxodo Capítulo 16 Versículo 4 Leemos la palabra de Dios Y Jehová Digo a Moisés He aquí yo os haré Llover pan del cielo Y saldrá el pueblo Y recogerá diariamente La porción de un día Para que yo lo pruebe Si andan en mi ley O no Diga conmigo Y Jehová Dijo Yo haré descender Pan del cielo Amén Diles aplauso a Jesús Diga conmigo Pan del cielo Este pasaje bíblico Es muy Interesante Porque en el podemos Ver Como Dios Provisto Y trajo provisión A su pueblo En un momento de necesidad Todos saben que Dios Sacó a Israel De la esclavitud De los egipcios Y dice aquí Que al mes y quince días Fue que ocurrió este milagro A los cuarenta y cinco días Después de haber Hecho Dios Grandes señales Y maravillas Y comenzar A caminar Con el pueblo Por el desierto Ocurre un milagro Tan sorprendente Pero la forma En que este milagro Viene Es por causa De que el pueblo Se queja Y dice Desearíamos Volver a comer La carne De Egipto Pues nos estamos Muriendo de hambre En este desierto El tema De esta mañana Es Porque Dios Te lleva Al desierto La palabra De Dios Nos muestra Que cuando el pueblo Se quejó O pidió ayuda Dios Habla con Moisés Y le dice Moisés Dile al pueblo Que se prepare Porque esta tarde Voy a descender Carne Y mañana Haré descender Maná A su nombre Y en la misma Forma En que Dios Lo dijo Así mismo Ocurrió Y en este pasaje Que dice Y yo haré Descender Pan del cielo Y el pueblo Saldrá Y comerá Cada día La porción De cada día Al leer este pasaje Es Inevitable Notar Que nuestro Dios Camina Inlimitadamente Y que Él es El León El Altísimo El que todo Puede hacer Que suceda Y sucede La Biblia Dice Él mandó Y existió Él dijo Y ocurrió Isaías dice Será de la manera Que yo dije Dice Dios Y como ya Yo lo he Determinado Por lo tanto Yo le animo A todos Los que están Aquí A que Mantengan Su confianza Y su fe En este Dios Tan hermoso Un Dios Que es rico En todas las cosas Y que Y que tiene Toda la provisión Que necesitamos Para Suplirnosla Cuando se la pedimos Y más interesante Aún Él está Interesado En bendecirnos En bendecirnos En enderezarnos En animarnos En corregirnos Pero Llevarnos Al propósito Por el cual Él nos hizo nacer Yo quiero Que decirle A alguien En esta tarde Que si ha venido Fartando la provisión En su casa Si tú estás Viviendo Días difíciles Provisión espiritual Te hacen falta O provisión Material Yo quiero decirte Que el Dios A quien tú viniste A buscar esta tarde Ya ha extendido Su mano Para traer A tu casa Y a tu vida Todas aquellas cosas Que te hacen falta No nos olvidemos De quien es nuestro Dios No dudemos De su poder De su potencia De su De su ilimitada Gloria Que habita con Él Él es el Dios Que provee En toda dirección Él es el Dios Que saca agua De la peña El que dividió El mal rojo Él es el altísimo El más elevado Alabado sea Dios Y usted que cree en Él La Biblia dice Que el que confía El Jehová No será avergonzado Así que lo primero Que quiero desatar En su corazón Es que usted está En el camino correcto Si está en Dios Que entienda Que su provisión No viene de los montes Su provisión Viene de Dios Que hizo los cielos Y que hizo la tierra Mi Dios No solo suple Economía Nuestro Dios No solo suple Finanza Dios suple Sanidad Él es el Dios Que lo provee Todo 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 Y la Biblia Dice en el Nuevo Testamento Amado Anhelo Deseo Que como Prospera tu alma Prospera en alma Cuerpo y espíritu Dios quiere Prosperarte En toda la dirección Y tú estás aquí hoy Para entender Que aunque esté viviendo Lo que esté viviendo Dios tiene el poder Para proveerte Alguien diga Aleluya Ahora hay algo importante ¿Por qué Somos llevados Al desierto? Diga Aleluya Diga Aleluya Hay algo Que me atrajo La atención Dios dice Mañana En la mañana Habrá maná O habrá pan Del cielo El nombre Maná Se lo puso La casa de Israel Pan del cielo Se acostaron Creyendo En esa palabra Cuando se levantaron En la mañana Todo el desierto Estaba blanco Porque había Maná En toda dirección Como Dios Lo había dicho Te imaginas Que hoy Te acueste De una forma Y mañana Te levantes Mirando otras cosas ¿A cuánto Le gustaría Ver a Dios Trabajar En la noche Mientras ellos Duermen? Te imaginas Que Dios Acelere Tu vida Hoy Y que En los próximos 24 horas Cosas que Ojo no vio Usted La comienza a ver Cosas que oído No yo Usted La comienza a oír Pues prepárese Porque Dios Está hablándote Hoy Y yo Profetizo Que en los próximos 24 horas Hay cosas Hay cosas que van A cambiar Hay clima Que se van A mover Hay viento Que van A soplar Dios le dijo Duerman Porque mañana Van a ver Que yo soy El que soy Le dijo Mañana En la mañana Verán mi gloria Aleluya Cuando yo leí Eso Dije Papá Estoy listo Para ver La gloria El lunes Alguien Está aquí Hoy Yo creo Que mañana Voy a ver La gloria De Dios Yo creo Que en la próxima 24 horas Se va a romper Algo a mi favor Y al favor De aquellos Que creen Yo creo Que cosa De años Van a acelerarse En 12 horas Alguien Diga Aleluya Hoy Alguien Diga Aleluya Prepárese Porque sus ojos Van a ver ¿Sabe lo que dice La escritura Andy? Y dice Israel estaba Espantado Pues nunca había Visto eso Y decían Que es esto Tan extraño Pan del cielo Yo creo Que mañana Dentro de las Próximas horas Hay gente Que van a ver Cosas que nunca Vio Hay gente Que va a comer Comida Que no cocinó Yo creo Que viene La intervención De Dios Alguien Tiene que adorar A Dios Viene la extensión De la mano De Dios Nunca lo habían Visto Alguien tiene Que prepararse Hoy Porque yo Creo Que si este Mensaje Fue traído De Dios Es porque Ya el se Anticipó A lo que va a ser Mañana Hay gente Que van a ver Cosas en su Matrimonio Que no la vieron Yo no se Si usted cree La intervención Es poderosa De Dios Van a ver Provisión En su negocio Que no vieron Van a ver Actitud De sus hijos Transformada Que no vieron Van a ver Ese matrimonio Cambiar Que nunca Lo vieron Cambiar Profetizo Que en las Próximas 24 horas Te levantarás Como Israel Ay Sama Y dirás Que es esto Dios Yo que peleaba Toda la mañana Y me levanté Cantando Que es esto Dios Yo que miraba A mi esposo Gruñón Y ahora Lo veo Hablando En lengua Hay cambio Para tu casa Hay cambio Para tu ministerio Hay cambio Para tu vida Se levantaron En la mañana Y vieron Lo que nunca Habían visto Ellos habían visto A Dios Abrir más rojo Ellos habían visto A Dios Hacer señales Pero los que vieron En la mañana No lo habían visto Padre Estoy listo Para ver Lo que no vi En 25 años Oh Ramazo Caramaya Estoy listo Padre En 25 años Te he visto Sanar a los ciegos En 25 años Predicando Te he visto Levantar paralíticos En 25 años Te he visto Sanar a los enfermos Libertar a los brujos A los endemoniados Ver cosas extraordinarias Pero Padre Estoy listo Para que a los mochos Le crezcan las piernas Estoy listo Para que donde no hay materia Aparezca materia Acá hay un candidato Hambriento Para ver mañana Lo que no ha visto En 25 años Hay alguien que quiere Orar conmigo A esa oración Prepárate Porque vas a ver mañana Lo que no viste ayer Díselo Díselo Vas a ver mañana Lo que no viste ayer Vas a ver mañana Lo que no viste En el hoy Creo que viene Creo que viene un viento Rezo soplando Que será diferente A todos los avivamientos Milagro que jamás Se vio Se va a ver Cosas que enojo No vio La van a ver Hay alguien que diga Mi Dios Va a soplar El cielo Y lo que antes No había Va a aparecer Oh Gloria El niño que jugaba En el desierto Dijo No se puede jugar Fútbol hoy Porque Hay pan hasta en el play Hay pan hasta en el campo Dios metió pan Por todos lados Hay alguien que cree Que mi Dios Cuando suelta Suelta en abundancia Cuando da Da para que sobre Hay dos formas De Dios Date ande Una cuando te da Para que sobreviva Y otra cuando te da Para que sobre Con los Con la dos Con los dos panes Los tres panes Los dos peces Cuando el Dios Sobraron doce canastas Hay gente que vinieron hoy Que han estado viviendo Para sobrevivir Pero hoy se le libera La nueva dimensión De bendición Dios te va a dar Para que te sobre Alguien cree que Dios Va a soltar Y va a soltar Para que sobre Alguien cree que Dios Va a bendecir Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Ese es el Dios A quien yo le sirvo El que da Para que sobre Sigo paro Lo que estoy a punto De decir Va a matar La emoción Y va a aumentar La unción El pan cae De Dios Todo el desierto Está lleno Lo pensé Sería impresionante Todo Hasta en las matas Había un pan Enganchado Pero Dios Le da una orden Y le dicen Aunque hay mucho Quiero que solo Coman Lo que necesitan Hoy Recoman Lo que necesitan Hoy Hay algo Interesante La Biblia Dice que el pan Vino del cielo Es decir Dios lo proveyó Lo liberó Lo soltó Pero Dios Le da una instrucción Y le dice Yo haré Descender el pan Pero ustedes Recojanlo Dios te dará El maná Pero no Lo recogerá Por ti Eso te toca A ti Papá Yo no sé Si sigo Si pare hoy Él dijo Yo haré Llover pan Del cielo Pero ustedes Vayan y Recojanlo Hoy en día Hay muchos Cristianos Que no quieren Esforzarse A recoger Lo que ya Dios Le liberó Alguien Alabe a Dios En otra traducción Más conocida Son una Barza De vagos Quieren Que Dios Lo haga Todo Y ellos No mover Ni los dedos Jesucristo Dijo Hasta ahora Mi papá Y yo Trabajamos Por si acaso Habrá alguien Que alaba a Dios Dios dice Yo te doy La idea Pero tú Formúlala Yo te doy La dirección Pero tú Camina Yo te doy La sabiduría Pero tú Actúa Alguien alaba La gloria De Dios La fe No es Sentarse En una silla O en una Mecedora A esperar Que Dios Obre La fe Es actuar La fe Es hablar La fe Es caminar Hay alguien Que cree Que ya Dios Proveyó Pero ahora Hay que recoger Dale ese aplauso Al Rey De Reyes Dale ese aplauso Al Rey De Reyes Voy a terminar Rápido Yo te tiro El pan Pero tú Te levanta Y lo recoge Si usted Le da Lo que Sus hijos Pidan Sin demandarle Un esfuerzo Usted Está criando Muchachos Para robar Usted Está criando Perfectos Vagos Papi Quiere una bicicleta Tengo el dinero Para darte La mija De llévame El patio Por seis semanas No es que yo No quiera darte Le que quiero Enseñarte Que aunque La provisión Está Algo tienes Que hacer Para capturarla Y yo vine A hablar A esos Búscame Una silla Aquí hay una silla Yo vine A hablarle A esos Evangélicos Que le dan La profecía Y hacen esto Se sientan Dios me dijo Que me va A bendecir Amén Dios me dijo Que me va A usar Y mirando internet Mirando televisión Pasando horas Innecesarias Porque yo confío En la palabra De Jehová Si salió De la boca De Jehová Yo lo creo Él lo va a hacer Y sentado Con las piernas Cruzadas Deseando victoria Que no lucha Deseando provisión Que no busca Deseando crecer Donde no busca Dios dice Párate de esa silla Perfecto Vago Y comienza A caminar En lo que yo dije Y en lo que yo hablé Dios dice El maná Te cayó Pero levántate A buscarlo Sigo paro Se va a poner peligroso Si sigo ¿Quieren que siga? El maná Caía de arriba Pero el hombre Y la mujer Tenían que buscarlo Y Dios Era tan tremendo Que si el sol salía Se calentaba El maná Se derretía Dios lo obligó A levantarse A una hora Específica Y le dijo El que quiera Comer temprano Que se levante Temprano ¿Cuánto están listos Para orar mañana Antes que el sol Salga? ¿Cuánto están listos A buscar a Jehová De madrugada? A su nombre Yo quiero animarte Ellos se levantaban Para recoger Lo que necesitaban Para recoger La provisión Para recoger El regalo Que Dios Le estaba proveyendo Ellos no Ellos no cocinaron El pan Ellos no lo amasaron No lo cocinaron No lo prepararon Dios no le pidió Que lo cocinaran Dios le dijo Yo lo hago Pero ustedes Recojanlo Y muchas veces Estamos a la expectativa De la bendición De Dios Pero no nos esforzamos Por recogerlo Yo quiero animarte A que te levante Cada día Por lo que tú quieres Que te esfuerce En la dirección De Dios Por aquello Que ya Dios Ha revelado En tu corazón A su nombre Y mira lo interesante Que dice aquí Y les dijo Moisés Ninguno deje Nada de ello Para mañana La orden era Que había que comese El pan Hoy Y depender En la noche De mañana Esperar que Dios Volviera a ser El milagro Dios no solo Lo esforzó A levantarse Por lo que ellos Querían ver Sino que lo enseñó A tener fe Tenían que creer Que mañana Iba a llovar pan Como había llovido Ayer Debemos de entender Que Dios Es rico en todo Y que si Él hizo un milagro Contigo ayer Está listo A ser hoy Otro Y le dijo Oye lo que hicieron Más ello Moisés le dice No guarden el maná Para el otro día Dice más ello Esto está impresionante No merecieron a Moisés Porque muchos No creían Que Dios podía Hacerlo otra vez Que triste Cuando la gente cree Que Dios Está limitado Y que no puede Volver a hacerlo Y dijeron Mira Guarde ese pan Por ahí Porque tal vez Dios mañana No tenga poder Tal vez mañana Le falte un poquito Va asegúrate Yo estoy más que seguro Sin ofender A los dominicanos Pero yo que conozco Esa raza Yo estoy seguro Que los dominicanos Habían guardado pan Yo estoy seguro Que habían buscado Una nevera Y habían guardado El maná Y habían hecho Por si acaso Es un por si acaso En Dios No hay por si acaso En Dios Hay una sola dirección Un solo plan Alguien diga Aleluya A su nombre Y lo que no guardaron Dejaron para el otro día Y dice la Biblia Que crió gusano Y dio Y se enojó Moisés Contra ellos Ellos guardaron El maná Y en la noche Al maná Le salió gusano Y se pudrió Todo lo que ponemos Fuera de la dependencia De Dios Va a terminar Podrido Los que tienen negocio Jamás pongan Su esperanza Y su dependencia En lo que tienen Puede ser Que este año Te coja gusano Pon tu dependencia En Dios Y cree que El mismo Dios Que te proveyó ayer Es el mismo Que hará provisión Hoy Alguien diga Aleluya Que lo que Dios Nos está enseñando Primero A levantarnos Cada día Para buscar Aquello que soñamos En Dios Esforzarnos Y trabajar Con la bendición De Dios Porque ya Dios Ha provisto La provisión Para recompensarnos Según Sea nuestra fe Y nuestro esfuerzo Diga Aleluya Ahora pregunto esto ¿Por qué Dios Le daba El sustento De cada día Y no le daba Una porción Que le durara Varios días? ¿Por qué Dios Hacía esto? ¿Por qué Dios Permitía que el sol Derritiera el maná Y si lo guardaban Amanecía podría? ¿Por qué? Primero Para enseñarlo Que no solo De pan Vivirá el hombre Alguien diga Aleluya ¿Y sabe lo que dice Deuteronomio Haciendo referencia De este milagro? Dice Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó Con maná Comida Que no conocías tú Ni tus padres Oiga esto La habían conocido Para hacerte saber Que no solo De pan Vivirá el hombre Más de todo Lo que sale De la boca De Dios Vivirá El hombre Dios le enseñó A que dependieran De su boca De lo que salía De sus labios Si alguien Quiere saber De donde salió El maná Eso está en Deuteronomio 8.3 De la boca De Dios Dios habló Y salió Hermana Lo creó Así que Dios No permite Que guarden Una porción Para el otro día Porque quiere enseñarlo A que dependan De él A que entiendan Que no solo De pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Tú serás Sostenido Por lo que Dios Ha dicho Y por lo que Dios Dirá a tu favor Número dos Para enseñarlo A depender De Dios Cada día Tienes que llegar A esa revelación En tu vida Que tú dependes De Dios Día a día Diga conmigo Aleluya Tercero Para levantarlo Para que trabaje Por aquello Que ellos Anhelaban Ver Yo creo Que Dios Ha provisto Una porción Para cada uno De los que están aquí Yo creo Que a cada uno Dios Ya le desató La dimensión De su bendición Para todos los días La pregunta ¿Quién se va a levantar Para recoger Aquello Que Dios Ha provisto Para su vida? Alguien Diga Aleluya Alguien Diga Aleluya Escuche esto Esto me sonó Tan interesante Dice En Éxodo Es semana Todos los días Caín Todos los días Todos los días Los cinco primeros días La gente dudaba Si volvía a caer O no Pero después Que ya lleva Un año Cayendo Escuche esto Cuando el tiempo De una provisión Termina Es porque Dios Trae otra mayor Mira lo que dice Así comieron Los hijos De Israel Maná Cuarenta años Cuarenta años Dios alimentó Más de dos millones De personas Todos los días Piensa en esto Por un minuto Estoy hablando De dos millones De personas Que es lo que hay En Cansa Más o menos Creo que hay menos Un millón y medio Más gente Que lo que hay En Nueva El Ampar Chaun y Misur Y todo Era Israel Dos millones Casi de personas Y todos los días El desierto Estaba blanco Con el pan Todos los días Caía pan De arriba Yo pregunto ¿Cree usted Que ese Dios Todavía existe? No debemos dudar De nuestro Dios Él es el Todopoderoso Y todo en Él Es abundante Ahora escuche esto Sigo paro Comieron los hijos De Israel Cuarenta años Hasta que llegaron A tierra habitada Dice Habitada El maná Que comieron Hasta Llegaron a la tierra Del límite de Canaán Hasta que llegaron A Canaán Cuando llegaron A Canaán El maná Cesó Cuarenta años Cayendo pan Del cielo Hasta que llegaron A la promesa Una cosa Es el milagro Y otra cosa Es una promesa Cumplida Cuando llegaron Al río Gordán El maná Cesó Pregúnteme ¿Por qué? Cuando ellos Entraron En Canaán Todo en su vida Se aumentó Entraron Ya no a la limitación Sino a la abundancia Así que la próxima vez Que vea Que una provisión Se terminó En tu vida Es porque viene La abundancia De Dios cercana Yo no sé Si siga Para aquí hoy Yo quiero Que sepas Que el día Que te voten De ese trabajo Es porque viene Tu propia empresa El Dios Que te sostiene En el desierto Es el Dios Que está preparando Un Canaán Para tu vida Viene en día Donde ya no va A recoger el pan Sino que va A sembrar A semillas Y va a cosechar Al ciento por uno A su nombre Alabemos a Dios Dios está aquí A su nombre A su nombre No te preocupes Por lo que ya Dejó de fluir Porque ahora Viene un fluir Mayor No te preocupes Por lo que ya No estás viendo Viene una provisión Más grande Para ti Para tus hijos Para tu casa Y para tu familia ¿Por qué Dios Nos lleva Al desierto? ¿Por qué Dios Pasó a Israel 40 años Por el desierto? ¿Por qué? Para enseñarlos Para intruirlos Para enseñarle A depender De Dios Para enseñarle A caminar En fe Y no en vista ¿Por qué Dios Te lleva a ti A un desierto? ¿Por qué Dios Determina Alejarte A los amigos Y llevarte A una soledad? ¿Por qué Dios Permite que las cosas Se acaben? Aleluya ¿Por qué Dios Permite que cosas Que eran provisión Para ti De pronto Dejen de ser Provisión? ¿Por qué Dios Nos lleva Al desierto? ¿Cuál es ¿Cuál es El sentir de Dios? El sentir de Dios De llevarnos A nosotros Al desierto Espiritual Nadie quiere Vivir en un desierto A nadie Le apasiona El desierto Pero si quieres Crecer Comienza a tener La idea De vivir En el desierto Que Dios Te va a introducir ¿Por qué Dios Nos lleva A un Desierto? Esa es la palabra Le digo ¿Por qué? Les voy a decir Unas cuentas ¿Por qué Dios Nos lleva Al desierto? ¿Para destruirnos? No ¿Para dañarnos? No ¿Para matarnos? No Él nos lleva Al desierto Para ayudarnos Para desarrollar Tu vida Tu visión Para hacerte Crecer Para hacerte Más fuerte Porque Él Anhela Ensancharte Cuando Dios Te lleva Al desierto Te está Anunciando Que a un Tiempo De ensanchamiento Está a punto De venir A tu vida Los desiertos Son la mejor Plataforma Para descubrir El talento Que llevamos Adentro Alaba La gloria De Dios En lo desierto Aprendemos A caminar En el poder Del Espíritu Santo De Dios ¿Por qué Dios Te lleva Al desierto? Escucha Esto Dios Te lleva Al desierto Para que oiga Su voz En esos Días De desierto Dios permite Que toda Voz Inadecuada Sin dirección Sin alineación Que no está Alineada A su propósito Se silencien Y se callen En tu vida Por eso Cuando estás En el desierto De Dios Tu mejores Amigos Ya no te Llaman Es el indicativo Que te han estado Llamando Para decirte Cosas En cosas Que no se Alinean Al propósito Yo declaro Que todo El que está Aquí No necesitará Que un profeta Le hable Para conocer La voluntad De Dios Porque Dios Hará Que su voz Se escuchada Por tus oídos Yo declaro En fe Que toda Confusión En tu vida Se corta Hoy Que vas A conocer La voz De Dios Para tu vida Para tu propósito Para tu negocio Para tu ministerio Que no andará De aquí Para allá Y de allá Para acá Sino que Dios Te dará dirección Desde el principio Y caminará Dentro del propósito De Dios Sigo paro Cuando caminas Oyendo la voz De Dios Tus resultados Siempre serán buenos Diga conmigo Dios me lleva Al desierto Para que oiga Su voz Y quiero concluir Diciéndole esto En Oseas Yo encontré Lo siguiente Y aquí termino Dice así Pero es aquí Que yo La traeré Y la llevaré Al desierto Eso es Dios Hablando Y hablaré A su corazón Es lo primero Que hace Dios En un desierto Hablarte Porque allí Vivirá Por lo que sales De la boca De él Gracias por su entusiasmo Cuando Dios Te habla Te está Sosteniendo Con su palabra El castigo El castigo Más grande No es que Dios Me quite Si señor Dame un minuto Lo voy a hacer El castigo Más grande No es que Dios Te quite la casa Es que Dios Deje de hablarte Yo sé Lo que va a pasar En unos minutos Aquí Porque acabo De escuchar La voz De Dios No sé Quien eres Cuantos meses O años Llevas Viniendo A la iglesia No sé Si eres empresario O trabajas Para otros No sé Tu estatus Financiero O legal O matrimonial Pero yo sé Que hoy Dios hará Que escuche Su voz Nadie es tan menos Que no la puede escuchar Y nadie es tan grande Que no la puede escuchar Todos los que están En este auditorio Calificarán Para escuchar La voz De Dios En su desierto Los momentos Difíciles Que estás viviendo Te están dando La dirección Que es tiempo De escuchar A Dios En tu vida Dile a alguien Escuchar a Dios Pero escucha esto Dayana Esto si me sacudió Dice Hablaré a su corazón En el desierto Le daré Sus viñas Diga conmigo Viñas Y desde allí Desde allí Le daré viña Y el valle De acor Por puerta De esperanza Y allí Cantarán Llegó el momento De celebrar La intervención De Dios En tu casa En tu vida En tu ministerio Y en tu familia Alguien Tiene que alabar A Dios Ahí no dice Que entonarán Para los que solamente Buscan la voz bonita Ahí dice Que cantarán Sea entonado Desentonado A Dios A Dios A Dios No le importa Eso Dios Dice Cantarán Escúcheme Coto Masaya Lo grandioso Que es mi Dios 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 Dice Sabe donde Voy a levantar Cantante No en el Penjao Ni en Nueva York Ni en la riqueza Ni en la bendición Levantaré Cantante En el desierto Por eso es que Las mejores canciones De los salmistas Se cantan En el desierto Primero Alguien tiene que alabar A Dios Prepárate Porque vas a cantar La victoria De Dios La vas a cantar Los hechos De Dios Serán cantados Por ti Sigo paro Pero escucha esto Aquí que la cosa Se pone bueno Aleluya Y en aquel tiempo Dice Jehová En cual tiempo En el tiempo Del desierto Me llamará Ichi Y nunca más Me llamará Bailín No me atención Lo primero Que dice Dios Te traeré Y te llevaré Al desierto Segundo Hablaré a tu corazón Tercero Te daré Viñas Solo Dios Puede Darte Viña En una tierra Donde nada Nace La viña El viñero Es uva Olivo Árbol Es fructífero Y Dios Y Dios Y Dios Dice la llevaré Al desierto Para darle Viñas Cuando Dios Te lleva Al desierto Para bendecirte Es para Ensancharte Cambia tu actitud De víctima En el desierto Y pon la actitud Y pon la actitud De victoriosa Porque Dios Te va a enriquecer En el desierto Alguien tiene Y calabar a Dios Profetizo No profetizo Dije que tu tiempo De villas Han llegado Dije que tu tiempo De provisión Ha llegado Se va a romper La limitación En la que has vivido Viene la provisión De Dios En el desierto Siéntate un minuto Lo voy a leer otra vez Dios me dice Te voy a llevar A un desierto Y allí te voy a dar Plantaciones Te voy a dar Mata de coco De guineo De plátano De mango De uva Uva Creciendo en el desierto Si Y de manzana Y la pera También voy a hacer Que la pera crezca Cuando te ha visto Una pera Creciendo en un desierto Cuando Jehová lo quiere Ahí crece Dios me está diciendo No mire el desierto Como el último lugar Donde Donde morirás Como tu Tu último respiro Mira el desierto Como el comienzo De la próxima vida Dimensión Aleluya Hay alguien que alaba a Dios Quiero que sepas Que vienen los tiempos De las viñas Vienen los tiempos De los árboles Crecer en tu vida Vienen los tiempos De los frutos Manifestarse Vienen los tiempos De ver la gloria De Jehová Alguien diga amén Allá arriba Dicen amén Viene el tiempo Te daré viñas Si Dios lo hubiese dicho Te daré viña En Nueva York O te daré viña Donde hay casa Está bien Pero él dice En el desierto Él es tan Dios Tan Dios Que no necesita La tierra abonada Para hacer crecer árboles Recuerden que a Jonal Le hizo crecer Una calabacera En un día Sin echarle agua Y sin echarle abono Creció en un día Y dio fruto En un día Y no fue Que creció Pequeña Creció tanto Que fue como Un techo Para Jonal Ese Dios De Jonal Hablo conmigo Esta mañana Ese Dios De Jonal El que te está Hablando a ti Ahora Te está diciendo Yo haré crecer En tu vida Lo que no crece Yo sacaré fruto De donde no hay